¿Qué es un político? Se fue a Waterloo y pagándole todo ese alquiler millonario de más de 10.000 euros al año, se hizo eurodiputado. ¿Para qué? Para tener inmunidad y que la justicia belga y del resto de países europeos no lo extraditara. El único objetivo era ese. Cuando toma la palabra en la Eurocámara, y la hemos visitado, lo hemos comprobado, nadie se lo toma en serio, ni apenas le dejan hablar. Bien, pues, ¿se imaginan que no sea eurodiputado? ¿Se imaginan que se acabe la inmunidad y que puedan detenerle y ser extraditado a España? Eso puede suceder. La clave la daba el jurista y líder de Ciudadanos, Edmundo Bal, y es una decisión de la Junta Electoral Central. Escuchen por qué es muy importante. La Junta Electoral Central dice que el escaño de eurodiputado no es legal. Edmundo Bal. En mi opinión, en nuestra opinión de la Junta Electoral Central, ese escaño del que ocupa el señor Puigdemont debería quedar vacante. Debería quedar en suspenso. Hasta que se produjera ese último requisito, el de acatamiento o promesa, el de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Hasta ese momento, ese escaño del Parlamento Europeo debería quedar en suspenso. Y deberían quedar en suspenso el régimen de derechos y obligaciones del eurodiputado. Imagínense ustedes lo que está diciendo de verdad la Junta Electoral Central. Porque una de las cosas que evidentemente quedaría en suspenso sería el privilegio de inmunidad. El privilegio de inmunidad parlamentaria que tantos procesos tiene en Europa y que han sido instados incluso desde España por el juez Llarena, que es el instructor competente respecto a la causa penal que sigue abierta contra el señor Puigdemont por el golpe de Estado del 1 de octubre. Es gravísimo lo que está apuntando la Junta Electoral Central. Es un hecho. Hay sentencias del Supremo que determinan que si el personaje elegido para el cargo público no jura la Constitución, no asume la condición de diputado o eurodiputado. En este caso no ha jurado la Constitución y por lo tanto ese escaño debería quedar vacante. Será el Parlamento Europeo quien deberá decidir ahora si sigue reconociendo a los cuatro independentistas que están ahí como eurodiputados o si dejan de serlo. En el caso de que dejen de ser los señores, la inmunidad se acabó y Puigdemont a prisión. Lo cierto es que mientras tanto Puigdemont sigue recibiendo a los enviados de Pedro Sánchez con los que pacta los indultos. No les quepa duda que si Puigdemont finalmente es extraditado a España, claro, entrará en prisión, irá al Supremo, estará unos días y será indultado por el mismo gobierno que ha indultado al resto y está moviendo la silla para que no exista el delito de sedición y Junqueras se pueda presentar a las generales en un año. Cuando la política destruye lo que la justicia y la legislación vigente ha realizado, esa política se la puede llamar golpista. Y es lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez con la mayoría de nuestra legislación vigente. No somos más democráticos, sino un país más bananero gracias a estas manipulaciones interesadas.